Es la primera vez que se da este apoyo para los hijos de policías que vayan a estudiar a la universidad y me parece un gran apoyo porque realmente es una preocupación para los padres ver cómo hacer para poder conseguir el alimento y además los estudios de los hijos. En este caso pues ya uno queda más tranquilo sabiendo que va a poder recibir ese apoyo para que los hijos puedan terminar la carrera y tener un mejor futuro. Pues me parece muy bien, de hecho estoy muy agradecido con el señor gobernador y el señor secretario que en este momento están preocupándose más por las familias, por ver no solamente que el trabajo esté bien hecho, también viendo que los policías tengan también esos beneficios que lleguen a su casa. En este aspecto pues hasta los hijos que puedan seguir estudiando y sean unas personas de provecho en el futuro. Me parece que es un apoyo muy importante que está dando el señor gobernador así como las universidades privadas que se sumaron a este programa. Me parece fabuloso porque pues en mi caso yo había dicho que mi hija tendría que esperar un año más para poder estudiar a la universidad. Es un alivio, de verdad bastante. Ya mi vida la sentía complicada, al igual que mi hija había dicho yo ya no sigo estudiando, voy a trabajar, el próximo año lo intentamos. Se me abrieron las puertas, ya lo creía algo que no podía hacer pero una vez confirmamos que sí, el señor gobernador nos sigue apoyando. El grupo robado, grupo especial en el día décima compañera del penal Este es el pueblo que hoy silenció, todos los que se han pasado por los que se han dado y sonrisas para acá. El primer nivel, la presencia de todos y cada uno es un documento trascendental que les decía que sea también la...